Baile Folclórico, Equipo Verde, presenta, presenta Cheguita por algo En nuestra tierra cálida por el sol, cuando el sonido de los pajaritos comienzan a cantar y ya se ven los primeros destellos de sol, nuestras mujeres laboriosas se disponen a embellecerse para luego reunirse con sus amigas y comenzar las tareas diarias tejer bellos niatutíes, preparar hermosas pantallas, practican destreza en su cabeza nuestra mujer paraguaya irradia por su belleza y conquista con su sonrisa nuestros agreros, formidos, trabajadores, salen al campo a trabajar con la tierra cultivan las más deliciosas vegetaciones, adiestran a los animales más fuertes luchadores por su familia, así somos todos los paraguayos, es nuestra identidad Mientras ya cae la noche, todos van regresando a sus hogares, en la estancia de mi adictoria todos se reúnen para compartir y hacer demostraciones de todas las habilidades y virtudes que cada uno tiene todas las amigas bailan al ritmo de la polca los estruendosos ruidos de las guachas causan gran algarabía entre todos los invitados así pasan grandes horas de risa y danza paraguaya disfrutando como más nos caracteriza nuestra cultura guaraní un pueblo honesto y vivas honesto y vivas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!